La guerra va tan bien y tantas son las buenas noticias para Ucrania que los soldados ucranianos y mercenarios occidentales deciden desertar hacia el bando ruso como gesto de buena voluntad. Por ejemplo, el 24 de mayo de 2024, un soldado ucraniano, según parece habiendo acordado previamente con los rusos, cruzó la zona gris del frente en un tanque T-64 hasta llegar a las líneas rusas, donde se rindió a las tropas de la Federación Rusa. El evento fue registrado en video, donde vemos al tanque ucraniano cruzando la línea del frente, mientras los soldados rusos aguardan a la espera de la deserción del soldado, que sale finalmente del tanque para luego ser capturado. El video en sí muestra una realidad innegable en Ucrania, y aunque asumiéramos que fuera falso, tal como afirman algunos, lo cierto es que este tipo de casos han estado muy presentes a lo largo de la guerra y en ambos bandos, sin embargo, sabiendo que Ucrania es la que supuestamente apenas se enfrenta problemas, resulta extraño que se presenten siquiera estos casos en sus filas. Igual, es una situación imposible de negar, pues muchos ucranianos se niegan a combatir siendo perseguidos, humillados y golpeados por los reclutadores del ejército. Muchos otros han optado por irse del país, mientras Ucrania presiona a los países europeos para que sean repatriados. Por esta razón es que la última ley de movilización ha sido tan dura, pues aumenta los pagos a los supuestos voluntarios ucranianos, agrega nuevos castigos por evadir el servicio militar obligatorio y busca obligar a los hombres ucranianos que viven en el extranjero a regresar a casa. Esto tiene una razón de ser, el gobierno ucraniano está rascando en el fondo del barril e intentando traer de vuelta a quienes han abandonado el país en los últimos años, explica el general Vincent Esportes, profesor de estrategia de Science Pro y exdirector de la Escuela de Guerra de Francia. Pero no solo los ciudadanos y nacionales ucranianos son quienes no quieren luchar por Zelensky, pues se sabe de mercenarios occidentales que han desertado al bando ruso ante las pésimas decisiones que están tomando los oficiales ucranianos con tal de llevar una noticia a la prensa. Quizás los mercenarios occidentales son el espécimen más curioso y particular de la guerra de Ucrania, pues muchos llegaron al país con la esperanza de recibir jugosos pagos. Por ejemplo, Pyotr Mityeviks, un mercenario polaco, afirma que a él y sus compatriotas se les había prometido un pago de hasta 400 mil dólares. Los polacos constituyen el grupo más numeroso entre los voluntarios en Ucrania y han estado involucrados en algunos de los escenarios más críticos de la guerra, destacando su participación en la batalla de Bakhmut. Sin embargo, ninguno de ellos ha recibido el pago prometido, lo cual es especialmente angustiante en el caso de los caídos en combate. Según los contratos firmados con el estado ucraniano, se establece específicamente que, en caso de fallecimiento en batalla, sus familias deberían recibir el dinero de forma inmediata, pero esto nunca se ha cumplido. Otros mercenarios llegaron al punto de utilizar la guerra para hacerse famosos en las redes sociales, emitiendo mensajes apasionados desde la zona de combate, lo que usaron para estafar personas. Un caso es Grady Williams, un ingeniero de 65 años que había sido condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con metanfetaminas. Cuando se enteró de la creación de la legión extranjera en Ucrania, no perdió tiempo en alistarse y viajó hasta Kiev luego de volar a Polonia y tomar varios transportes hasta su destino. A pesar de carecer de formación militar formal, había tenido experiencia disparando rifles de caza desde los 13 años, lo que fue suficiente para que fuera admitido. En Kiev fue recibido por dos soldados estadounidenses, quienes lo llevaron rápidamente al frente de batalla. Sin embargo, después de una semana de combate, se percataron de que no se había registrado adecuadamente y fue deportado a Georgia, donde inició una campaña de recaudación de fondos para comprar equipos móviles supuestamente para los soldados ucranianos. Logró recaudar 16 mil dólares, de los cuales destino 6 mil 900 dólares a su supuesta causa, utilizando el resto para pagar sus boletos de regreso a Estados Unidos. Muchos de estos mercenarios se unieron a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania , que fue formada en el 2022 apenas inició la guerra. Pero Ucrania no era nada parecido a Afganistán ni a pastores de ovejas, y los mercenarios terminaron enfrentándose a un fuego masivo de proyectiles de 152 milímetros, bombas termobáricas y FAB 500 rusas. Además, muchas de las promesas fueron incumplidas, lo que hizo que, después de dos años dolorosos, muchos de los mercenarios estén desilusionados o muertos. Según la publicación The Business Insider, su cobertura de la Legión Internacional desde sus inicios encontró que los reclutas eran una mezcla de veteranos calificados, buscadores de gloria y personas que intentaban darle sentido a su vida. A menudo caótica, pero totalmente inadecuados para un papel militar en una zona de guerra de alta intensidad. Algunos voluntarios apenas duraron una semana, pues un ataque con misiles rusos en marzo de 2022 alcanzó una base militar cerca del Ip, que se utilizaba para combatientes extranjeros. Según los mismos funcionarios ucranianos, decenas de ucranianos murieron y más de 100 voluntarios extranjeros resultaron heridos, lo que puso fin a sus campañas antes de que comenzaran. Marco Bochese, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad Privada Webster de Viena y autor del estudio Rusi de Septiembre, calificó el ataque como un momento decisivo para muchos voluntarios extranjeros. En su momento, Ucrania dijo que originalmente 20.000 voluntarios extranjeros se habían inscrito para luchar, pero Bochese dice que esa cifra es pura propaganda, y por ejemplo, en enero del año pasado, The Washington Post estimó que la cifra probablemente se acercaba a los 3.000. Además, cuatro expertos contactados por la publicación de Business Insider estimaron que la fuerza de la legión en mayo de 2024 era tan solo de entre 1.000 y 2.000 combatientes. Otros extranjeros encontraron lugar en el ejército ucraniano, especialmente los servicios de inteligencia en unidades ucranianas separadas, como la unidad élite Chousen Company, una unidad de reconocimiento y asalto compuesta por mercenarios o voluntarios estadounidenses y australianos dentro de la 59ª Brigada Motorizada Ucraniana. Otros quedaron básicamente en unidades bielorrusas, la legión Georgiana, y así en otras unidades de combate. En estas unidades, los combatientes internacionales demostraron ser más prescindibles que los soldados ucranianos para operaciones de alto riesgo. De hecho, Carl Larsson, un veterano estadounidense que sirvió en Irak y que pasó tres meses luchando en los alrededores de la ciudad de Kharkov, dijo que él y sus hombres eran una unidad de sacrificio. Esto llevó a que personajes como John McIntyre, un veterano estadounidense de 25 años, apodado Johnny Alabama, Obama, y que, hacía parte de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, abandonase sus filas y desertara hacia el lado ruso. En febrero de 2023, McIntyre estaba sentado en un restaurante de Moscú, hablando con una periodista de la cadena estatal rusa ART sobre su decisión de desertar a Ucrania. Poco se sabe sobre los antecedentes de McIntyre, pero en una entrevista dijo que es originario de Mobile, Alabama, asistió a la escuela secundaria del condado Lincoln en Lafayette, Tennessee, e hizo su entrenamiento militar en Fort Bliss, Texas. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos como soldado de infantería de fuego indirecto desde junio de 2015 hasta agosto de 2017, pero según se dice nunca fue desplegado y dejó el servicio como soldado de primera clase. Sin embargo, la historia va mucho más allá, pues quienes lucharon junto a McIntyre en el bando ucraniano dicen que era una persona inestable y errática en el campo de batalla. Según sus compañeros, inicialmente dio una buena impresión, pero comenzaron a aparecer grietas a medida que se acercaba al campo de batalla y comenzaban a enfrentar situaciones de combate. Las señales de advertencia continuaron cuando McIntyre dijo que una noche había visto el fantasma de un perro que había matado y que el FBI lo buscaba por amenazar con matar al personal de la Casa Blanca. No se sabe si McIntyre empezó a sufrir estos problemas cuando llegó a Ucrania o bien ya eran problemas que venían de tiempo atrás, o incluso si es tan solo una excusa de sus compañeros para justificar su deserción al bando ruso. Sea como sea, el relato muestra que en la legión internacional no llegan precisamente la crema innata de Occidente, y que los procesos de selección de esta unidad son deficientes. Pero siguiendo el relato, McIntyre empezó a beber y a tener episodios de indisciplina, al punto de tener un episodio en Kharkov en el que, según dice la fuente, volviendo de un permiso, alcoholizado, orinó en el vehículo que lo llevaba al punto de combate, y luego hizo una escena en medio del pueblo medio desnudo y amenazó a los dirigentes y a todos los legionarios presentes en la zona. En otra ocasión durante un bombardeo ruso que había provocado que grandes ventanas del edificio de la unidad se rompieran, se le encontró fumando de lo más tranquilo, a lo que le preguntaron que hacía en medio de ese desastre, respondiendo solo estoy fumando. Este tipo de episodios llevó a que no se le permitiera manejar armas, asignándole tareas menores e incluso moviendo suministros y limpiando la cocina, pero a la final los episodios llevaron a que fuera expulsado de la legión y de otras unidades. A la final, meses después, se le vio en Moscú en una entrevista, y según se comenta, llegó a Rusia a través de Turquía. En entrevista en Russian Today, dijo que era un marcado antifascista e incluso afirmó que estaba bajo amenaza de ejecución por denunciar irregularidades, que el ejército ucraniano tenía francotiradores preparados para disparar a los desertores y que utilizaba a los civiles como escudos humanos. Según parece, la historia de John McIntyre es en esencia algo inventado, pero en sí esto destaca por sobre todo los severos impactos psicológicos que pueden experimentar los combatientes occidentales en Ucrania. Problemas como estrés postraumático o TEPT, comportamiento errático y desórdenes inducidos por el trauma son comunes en entornos de alta tensión y peligro, como los que se encuentran en un conflicto bélico. De hecho, tenemos algunos posibles indicadores de TEPT en el comportamiento de McIntyre, como el comportamiento errático y desestabilizador, donde mostró comportamientos inestables y poco predecibles, lo que puede ser un signo de una regulación emocional deficiente, así como estrés extremo. También los mismos episodios de aislamiento y desapego, como fumar tranquilamente durante un bombardeo, podrían interpretarse como un signo de desconexión o desapego de la realidad, lo cual es común en personas con TEPT. Igualmente, el abuso de sustancias como el alcohol es una forma común en que algunas personas intentan automedicarse para manejar los síntomas de esta afección o de otras afecciones mentales. Pero esto no es nada nuevo, pues le puede suceder hasta al soldado más curtido, especialmente en Ucrania, donde pueden haber horas sin pausa en la que los proyectiles caen sin parar. Aún así, el relato de McIntyre no es del todo ajeno, pues sabemos que en agosto de 2022, Amnistía Internacional denunciaba casos en los que las fuerzas ucranianas ponían en riesgo a los civiles. Citando específicamente a esta institución, las fuerzas ucranianas ponían a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales. No se sabe cuál fue el destino de McIntyre, pero su experiencia refleja una realidad indiscutible. La guerra en Ucrania ha superado todos los límites que cualquier militar occidental podría haber anticipado, desafiando la expectativa de un conflicto fácil. Según un veterano estadounidense anónimo, muchos de los extranjeros que vinieron a Ucrania para luchar estaban acostumbrados a luchar con ventaja y lucharon por adaptarse a las condiciones allí, donde a menudo estaban superados en personal y armas. El dice, muchos occidentales que vienen a Ucrania quieren ser héroes. Seguí viendo tipos que iban a Ucrania y lo trataban casi como si fueran unas vacaciones, y en realidad no esperaban morir. El veterano se unió a la lucha cuando comenzó la invasión de Rusia en febrero de 2022 y abandonó Ucrania en diciembre pasado. Luchó en algunas de las zonas más mortíferas y en las batallas más duras, incluidas Kharkiv y Bakhmut, y sirvió como médico de combate para su unidad, ayudando a camaradas heridos. Dijo que anteriormente había luchado en irad, como contratista, después de dejar el ejército estadounidense, pero que el ritmo es mucho más rápido en Ucrania. El veterano explicó que era más difícil encontrar lugares para mantenerse seguro en Ucrania, donde se utilizan más drones que en cualquier conflicto de la historia. Y la artillería y las armas de largo alcance son comunes. Dijo que incluso a kilómetros detrás de las líneas del frente, todavía puede ser alcanzado por un cohete. Sin embargo, si estás en una base en el Medio Oriente, estás relativamente seguro. Otros veteranos estadounidenses en Ucrania han dicho lo mismo, describiendo el combate en Ucrania como más intenso. Por ejemplo, un soldado que utiliza el distintivo de Yaki y quien luchó en Afganistán y Irak, dijo que los combates, por ejemplo, en el área de Bakhmut, no ofrecían un lugar para detenerse y descansar, a diferencia de conflictos anteriores en los que había participado. Ambos hombres también compararon la guerra en Ucrania con la Primera Guerra Mundial, donde las trincheras y el implacable fuego de artillería definieron los combates. Por estas razones es que algunos miembros del ejército y expertos han dicho que el entrenamiento y estilo de la OTAN impartido a los soldados ucranianos no les ha servido bien en esta guerra, y así los ejércitos occidentales que entrenan a los ucranianos han adaptado sus prácticas a medida que aprenden de los soldados ucranianos que sí tienen experiencia en el mundo real del combate de alta intensidad contra el ejército ruso. Y finalmente, tomemos por ejemplo el caso de soldados estadounidenses en Irak y Afganistán, quienes nunca habían enfrentado armas como las temibles bombas termobáricas rusas, las cuales funcionan dispersando un aerosol combustible que, al detonar, inicia una explosión que consume rápidamente el oxígeno del aire circundante. Lo resultante es una explosión y una onda expansiva y un intenso calor que pueden destruir efectivamente estructuras fortificadas y causar devastadoras bajas en áreas cerradas.